¡Hola, hola! Bienvenidos a otro video aquí en el canal de Miki. Hoy me encontraba viendo una tela a ver si salía algo cochambroso, peligroso, pero pues no salió nada de por aquí. Me dijeron que si tú ves la tela de las 3 AM, luego aparecen cosas choqueabélicas, pero no ocurrió nada. Nadita de nadita, me quedé toda la noche y creo que Bebé Noob y Winky se fueron a pasear, se fueron a otro lado porque ya no los escuché. Hay tantos chicharrones con flaques, cosas choqueabélicas hay por aquí. Vámonos a ver si están en su cuarto. No, no están. Aquí dejaron sus zanahorias. Escuchó a alguien que abre la puerta. ¡Hola! Se toca la puerta, no se abre. Se toca, no se abre. ¡Hola, Bebé Noob! Hola, Meche. ¿Por qué tocas y abres la puerta? Estoy jugando, déjame jugar tranquila. ¡No! ¿Andas jugando a las puertas cerradas? Sí, las puertas cerradas. Oye, mira, me mandaron que te tomes esto. ¡Oh! ¿Qué es esto? No lo sé. Me lo dio un tal Grimanch y dijo que se lo regresara, entonces se lo traje a ti para que lo pruebes. Grimanch, Brindai. Pero esto se lo dan a la gente que cumple años, ¿no? No, Grimanch Brindai significa cumpleaños de Grimanch. Creo que es del señor que se lo quité. ¿Quién se robó? Dice, celebra el cumpleaños de Grimanch. Eso es, es esta bebida, lo que dije. ¿Quién se robó mi Grimanch? ¡Pero tú eres Grimanch! Yo no te robe a ti, yo te quité tu batido. Oye, está muy... muy moradito, ¿no? Se estará... Señor, respire, por favor. Creo que se anda asfixiando. ¡Órale, fíjole a suerte, Cabecha! ¡Se me lo quitó! No, fue Meche. Él dijo que te lo quitara. ¡Yo no dije eso! ¡No, señor! ¡Me voy a enseñar! Oye, pero es bueno, ¿no? No, no, creo que sea tan peligroso. Andas muy relajadito, ¿no? Bueno, no creo que nos haga nada. ¿Cómo me dio...? ¿Qué? ¿Qué explotó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es Grimanch! ¡Es Grimanch! ¡Lanzando los costos! ¡Regresame el batido! ¡Regresame el batido! Agárralo, bebé, no. Agárralo. Este batido debe valer muchas tierritas. Me lo voy a robar. Mira, está entrando. Hay que hacerle la volvente, la 13-14. Aventarnos por la ventana. Ok, hay que aventarnos por la ventana. ¡Uy, ya entró a la casa! ¡Ya entró a la casa! Ok, me aviento. Te espero en el árbol donde dijimos que íbamos a hacer una mini casita. ¡Ahí nos vamos a esconder de ese Grimanch! Ok, ok. A ver, me voy a hacer pequeñito, chiquitito. ¡Uhú! 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 A ver, no... ¡Ahí está! Yo dije, no funciona. A ver... No puede echar. Ya estoy chiquitito, ya estoy chiquitito. Ya estoy chiquitito, queda muy bonito. ¿Te hago chiquitito? ¡No me encontrará! ¡Ese panzón que no puede respirar! ¡Mira, mira! Tenemos por aquí, Bebelup, las escaleras, obviamente, porque ya somos muy buenos. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, salió, salió! ¡Ya está muy patón! ¡Ah! ¡Me aventaste! Lo siento, Mechi. Es que estamos muy grandes. Tenemos que ser aún más chiquitas. ¡Sí, aquí! ¡Mira! Ya hasta le puse ventanales, le puse de todo para que podamos estar observando. ¡Míralo, míralo! ¡Está allá afuera! ¡Uy, se metió la casa del vecino! ¡Cabeza de cebolla! ¡Porque es una cebolla morada! ¡Uy, sí parece una cebolleta moradota! ¡Oh! Una cebolla morada de masa. De masa muy cochinota. ¿Sabes qué? Ya que ese Grimans no nos va a dejar ahora ir al Super McDonald's a comprar una hamburguesa, vamos a tener que hacer un mini McDonald's aquí, Bebelup. ¡Oh, ok! Voy a hacer un mini McDonald's. A tus órdenes, Mechi, lo que tú pidas. ¡Ya lo he! Porque ese no creo que nos esté dejando ser felices con nuestra hamburguesita. Creo que el McDonald's va como de color amarillo, ¿no? Bueno, por ahí me contaron que creo que va de color amarillo. Vean, acá ponemos esto, ponemos acá la puertita, ponemos esto por acá, por aquí ya. Y ya tenemos la base, la basezuela. Aquí tenemos esta basezuela muy bonita, basezuela muy chiquitita. Y así. Creo que los McDonald's no son amarillos, ¿no? Pero a mí me gusta el amarillo. El amarillo parece como si fueras un Pikachu, un Saiyajin. ¿El amarillo? No, los McDonald's no son amarillos, Mechi. ¿No son amarillos? No, son rojos con amarillo, pero más rojos y tienen como decoración amarilla, pero no son amarillos, son rojos. Pero mira, le podemos sacar a arreglar como poniendo esto así, ¿no? Mira, mira, mira. Se arregla, se arregla. Creo que así se arregló un poquito. A ver, ahí está. ¿Y así qué vamos a hacer? Pues solo tener un McDonald's y así Grimax no nos dejará, este... O sea, podremos tomar lo que te trajiste. Y no sé por qué se anda de enojón. A ver, lo voy a espiar un momento. Sí, estaba en su cumpleaños y se lo quité. Pero, ¿será muy especial esa cosa? Creo que sí. Creo que se lo iba a tomar. Lo voy a espiar, lo voy a espiar. A ver, ¿qué dice ese Grimax? ¿Por qué quiere tanto su batido del cumpleaños? A ver, sus batutas. ¡Miren qué grandote está! ¡Está muy gigantote! ¡Anda buscando en los árboles! No me digas que ya se sabe la ocultación 3000 de Bebe Noob y Michi Miao. Ah, no, ya se fue para allá. ¿Dónde por aquí lo presiento? Presiente, presiente. ¡Ha de oler tu popó, Bebe Noob! ¿Te cambiaste el pañal? ¿No puede ser? Creo que no me lo cambié. No te lo cambi... Mira, mira, como que... Está abriendo mi poder de caquita. Sí, sí, sí. Creo que sabe que anda cerquita. A ver, te voy a ayudar a poner el logo de McDonald's. A ver, lo ponemos acá. Siempre va como un palito, ¿no? Como el crustáceo cascarudo. Crustáceo cascarudo. A ver, y va con una M. A ver, me subo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y le pongo una M. No sé hacer M en Minecraft. ¿Tú sabes hacer M en Minecraft? Sí, yo lo pongo si quieres. Ponte a decorar tú. Ok, ok. Le voy a poner sus asientos. Obviamente necesitamos unas mesitas. Aquí, vean, tenemos aquí para sentarnos. Acá tenemos otra para sentarnos. Y acá en medio viene con su mesita. Ahí está. ¡Oh, está rompiendo todo! Está loquichima. ¡No! ¡Ah! ¡Lo quitó! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Lo explotó! ¡Lo explotó! ¡No, no, no! Esto nunca nos había pasado en la live. No puede ser. Mira, mira. Ahora que hacemos mucho. Una espatulita, una espatulita para hacer un huequito por aquí. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Pégale, pégale! Pero yo ocupo la espatulita. ¡No puedo pegarle! ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo, no puedo. Ocupo la espátula. ¡Métete, métete! Ok, ahí me meto, me meto. Aquí estoy. ¡Uy! Casi nos descubre ese Grimans. Es la espátula y esa. Ah, con esa sí que puedo. Ve, con esta ya. Ok. A ver, no puede ser. Nos lo rompió. Creo que descubrió que estábamos por aquí. Sí, sí, sí. Es el primero. Es un bicharraco. El primerito que hace que huyamos del mismísimo árbol. No puede ser ese Grimans. Es poderocho. Estaba haciendo mi McDonald's muy a gusto. ¿Te podría decir que entonces sí anhela probar esa cosa que le robaste, bebé? Sí, es de su cumpleaños. Yo creo que sí. Lo anhelo. La venta de mamás a su casa. ¡Toma! Oh, está destruyendo nuestra casita. Bueno, pero ya tenemos esta. Esta que estamos haciendo es la mejor. Está más bonita, ¿no? Esa, la verdad, ya no me importa. Porque tú no la hiciste. A ver, tenemos esta aquí. Ya ves que la compramos. Mira, bebé Nup. ¿Te gusta? Sí parece una M, ¿no? Oh, sí, sí que aparece. Ten cuidado. Parece. Me has roto a otra parte. Nos rompió otra cosa. No, esto es muy peligrosísimo. Ok, entonces... Hay que taparla, mira. Así. Ay, no puedo echar. A ver, tapala, tapala. Ay. ¡Wow! ¡Oh! Espera, déjala, tapo. ¡Oh, no puedo echar! Ya sé, explotaré toda la casa con TNT cuando regresen. Ya nos vamos a regresar, ¿no? Ya nos vamos a ir a ese lugar cochambroso, horroroso. A ver, le voy a poner la fachada. Pues ya que perdimos nuestro McDonald'sitas, vamos a poner la fachadita como de este colorcito, ¿no? Ay, mira qué bello. ¡No! Está llenando toda la casa. Está enloquecido. Sí, sí, sí. Se enloqueció, se enloqueció. Tome sus pastillas, señor Grimans. A ver, ponemos esto por aquí. Ahí. ¡Viva Gansa! ¡Viva Gansa! ¡Oh! Sí parece... ¡Oh! Eso, eso, meroso. A ver, voy a poner por último estas cositas. Y creo que vamos a estar viviendo aquí, Bebe Noob. Ya no podemos regresar a nuestra casa. Hasta descubrir cómo vencerlo. Ok, ok. Me parece muy bien. ¿Me parece perfectísimo? Pues... Muy fácil. Mira, mira, mira. Le voy a poner su Grimans aquí. Oh, ¿pa' que se vaya? ¿Lo descubrirá? ¡Ah, ya voy, ya voy! ¡Ah! ¿Qué es eso? Lo acabas de ver. ¡Oh! ¡Es mi... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Lo recuperé! ¡Es mío! ¡Me voy a mi casita! ¡Ay! ¡Me piché! ¡Ay! ¡Me piché! ¡Me piché! ¡Me piché! ¡Me piché tan bien! ¡Chucu chucu 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 chucu! Cercando che, el futuro viene ya. Para volar, pase el tiempo ahora. Unidos los bebechitos triunfaremos. Con Meche Wink, que llegaremos al final. ¡Adel! ¡Ah!